para nadie es un secreto que el mercado cripto está en un periodo bajista o como se le conoce en inglés un bear market bitcoin cayó más del 50% desde el comienzo del año la capitalización de mercado perdió millones de dólares y pocas criptos han sido rentables en todo lo que va del año dándonos un recuerdo de lo que fue aquel terrible año 2018 cuando todos pasamos la resaca del bull market de finales de 2017 esto es un panorama desalentador como ninguno el hype se acabó revisar un wallet de inversiones suele ser algo desagradable y se requiere de mucha fuerza de voluntad para hacer un holder con todas las de la ley pero esto no quiere decir que todo está acabado si bien los bear market suelen ser momentos complicados hay quienes ven cosas positivas en ellos un ejemplo de esto lo tenemos en los comentarios que hizo vitalik buterin a principios del año cuando aseguró que un invierno cripto ayudará a la industria para darle más calma a los proyectos y depurar el ecosistema y es que estos escenarios suelen representar una oportunidad en distintas áreas desde una buena entrada para invertir hasta una oportunidad para que los proyectos arreglen sus fallas y optimicen sus productos por esto hoy en bing crypto queremos ser positivos y analizar qué ventajas hay en un bear market en serio todo es tan gris en estos mercados quédate en el vídeo y prepárate para tener una nueva perspectiva antes de comenzar con el tema central del vídeo hay que explicar cómo saber que se está en un bear market las señales para identificar un periodo bajista son simples el mercado debe haber caído por un periodo prolongado en lo que se llama un baño de sangre y la gran mayoría de indicadores deben ser negativos también hay ciertos puntos psicológicos que predicen la llegada de una tendencia bajista como la ruptura a la baja de un precio un ejemplo muy fácil se da cuando se dice que si bitcoin rompe un mínimo histórico se entra en un escenario bajista estos puntos clave suelen ser los más fáciles de identificar para saber cuándo se entró un bear market y si revisamos la situación actual nos encontramos con que el mercado cumple todos los requisitos para clasificarlo como un bear market como mencionamos anteriormente vitalik buterin explicó en dónde están los beneficios de un invierno cripto para el hombre detrás de tierium los bear markets son una oportunidad para que los proyectos trabajen con más calma y se enfoquen en lo más importante para su futuro y es que los momentos de crisis son los que generan que las inversiones se manejen mejor y en donde los proyectos crecen tanto en calidad como en comunidad así ha sucedido en los mercados tradicionales y así sucedió durante el bear market de las criptos del 2018 al 2019 un ejemplo de esto lo vemos en el propio de tierium tras su buen año 2017 que lo llevó hasta los mil dólares la cripto tuvo una caída en picada que le hizo perder 60% de su valor pero esto no significó que el proyecto cesaba sus funciones sino que permitió que se trabajase con menos presión mejorando la red y creando una comunidad de fieles que pudo acumular durante dos años y sacar grandes ganancias cuando en 2021 la cripto tocó los 4 mil dólares 10 veces de lo que llegó a estar en diciembre del 2018 y aquí es cuando tenemos que hablar de la segunda gran oportunidad que hay en un bear market la de una mejor entrada de inversión el bull market de 2021 dio varios indicios de a dónde iría la industria de aquí a unos años por lo que muchos decidieron crear su portafolio a partir de las mejores criptos que están en el mercado pero el inversionista inteligente no se apuró a comprar cuando el hype estaba en lo más alto no señor un inversionista inteligente sale a comprar cuando el mercado está bañado de sangre y es justamente donde estamos las oportunidades de inversión son únicas bitcoin está a precios del 2020 ethereum puede que baje de 2 mil dólares y los proyectos que han demostrado tener grandes expectativas para el futuro están en los puntos más bajos de los últimos años si a esto le sumas que ahora hay servicios como el staking nos encontramos con que tenemos la oportunidad ideal para crear un buen portafolio y hacerlo cada vez más grande mientras más dura el bear market sí señores estamos en un periodo de comprar baratas y hay que aprovecharlo por último los inversionistas también se encuentran con una buena oportunidad para saber qué proyecto en verdad vale la pena y cuál está trabajando para mejorar recuerden que el mejor proyecto no es aquel que sólo aparecen los bull markets sino aquel que puede afrontar una crisis en la industria sin despeinarse siguiendo con la línea anterior podemos hablar de cómo el mercado y la industria se limpia en un bear market y es que una de las cosas que más caracteriza un bull market en las criptos es la aparición de proyectos vende humo aquellos que prometen hasta el cielo sin tener ni el 10 por ciento de su roadmap cumplido y que suelen ser los primeros que caen con fuerza tras haber tenido grandes movimientos alcistas el motivo de estas caídas es simple estos proyectos suelen no tener las bases para soportar periodos de crisis y se dan los peores golpes cuando las cosas no salen bien también se dan casos en que las estafas y los proyectos mal gestionados salen a la luz un ejemplo de esto lo tenemos en terra una compañía que ofrece un servicio imposible de cumplir en un bear market y que terminó en bancarrota por cómo fue llevada así la industria y los inversionistas consiguen una buena oportunidad para depurar el panorama y aprovechar para enfocarse en lo que sí vale la pena por último se da un momento clave para una industria que depende muchísimo de la comunidad que la acompaña en la crisis es cuando se sabe quién está apoyando de verdad los proyectos esto tiene una explicación simple los bull market traen consigo mucho hype y por ende mucha inversión hecha sin pensarse que suele ser la primera que sale despavorida cuando las cosas van mal por eso estos momentos de caídas sirven para que cuando la tormenta pase y todo se calme los verdaderos holders salgan a la luz y la comunidad crezca y se vuelva más unida aquí es cuando los grupos de twitter y reddit tienen mejores análisis y se dan los mejores momentos así que si estás trabajando en una empresa o eres inversionista no dudes ni un minuto en ver cómo se está desarrollando la comunidad de la cripto en la que estás apostando y trata de participar en ella recuerda que las criptos viven de su comunidad con el mercado calmado las ideas se pueden pensar mejor así que estás en el mejor momento para presentar planes a corto mediano y largo plazo desde cómo gestionar a sus inversiones hasta un plan de marketing mucho mejor para tu compañía aquí es cuando se verán las compañías realizando movimientos mucho más pensados y a los inversionistas dando análisis mucho más trabajados se acabó la etapa en la que semanalmente salían pronósticos exagerados sobre una cripto o una empresa invierte en un proyecto que no la beneficiaba en nada el dinero está limitado y por ende hay que usarlo de forma inteligente así que nuestra recomendación va por partida doble si eres inversionista estudia bien tu plan de inversión y de qué están haciendo las empresas que en cambio estás trabajando en una empresa trata de ir con calma y hacer mejores análisis para así explotar en el próximo bull market en conclusión los de markets presentan cinco oportunidades que podemos enumerar de esta forma de inversión para depurar el mercado para hacer y mejorar a la comunidad para trabajar con calma para pensar ideas y mejorar los planes muchos suelen no verlas porque están más preocupados por las caídas y por los movimientos en los precios de su portafolio que por este tipo de cosas por eso este vídeo va dedicado a aquellos que no se han dado cuenta de todas las oportunidades que hay en estos mercados bajistas recuerda que los que más sacan ganancias no son aquellos que entran en el hype sino aquellos que estaban cuando no había esperanzas en el panorama esperamos que esto te sirva para tu proyecto y que puedas sacar beneficios a largo plazo siempre investiga e invierte con inteligencia no caigas en el hype ni en los vendedores de humo si el vídeo te gustó compártelo dale like suscríbete y activa la campanita para estar al pendiente de las notificaciones que te llegan recuerda que tu apoyo ayuda a que la comunidad de bing crypto siga creciendo muchas gracias por mirar este vídeo si quieres ingresar en el mundo de las criptomonedas puedes encontrar a la mayoría de las que mencionamos en este canal en nuestro exchange partner stormgain además de que puede que te beneficies con bonos de regalo al ingresar dejaremos el enlace en la cajita de información además de que tienes la oportunidad de participar en nuestro grupo de señales de trading en telegram hasta la próxima